¡Gracias! 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 ¿Sabes por qué? Me informaron, no lo conozco al chico personalmente, hubo un informe, dos informes que los cursé para ver si eran, de que este muchacho sale en la mañana, notificaron las dos, tres, cuatro notificaciones y todo el día se pierde y viene en la tarde, después de varias horas, ¿no? Y así lo hace, no lo hace todos los días, pero casi, casi, casi a día, ¿no? A menudo, un poco relajado, ¿y cuál es el tema? Según me dijeron, que está contagiando a los otros notificadores y al personal que lo ven, pues, que se relaja mucho, no, 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 en realidad, este, disciplinado, pues, ¿no? Ya, entonces, ni hablar, compadre, ni hablar, ni hablar. Con las mismas condiciones que estaba, pero era la ocasión. Perfecto. Ya, mi hermano, pero listo. Listo, le daremos una nueva oportunidad, hermano, no hay problema. Listo, un abrazo, salud, salud, salud a tu esposa también, ¿ah? Igual de manera, hermano. Chao, pues, chao, ya, y chao, chao. ¿Aló, César? Sí. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por llamar, ¿qué tal? Mira, ya, sí, mira, ya entró a trabajar desde ese día este muchacho Rojas, ¿ah? Ah, eh. Ya le hemos puesto la unidad de cobranza ahí. Está bien, hermano, ¿no? Sí, no, le hemos dado una oportunidad más. Sí, está bien. Sí, de acuerdo con tu política. Muy bien. Ya, sí, pues, sí, se le da una oportunidad, una recomendación, punto, ya está. Muy bien. Muy bien. Un abrazo, salud por casa. Ah, muchas gracias. De esta manera, mira, chao. Ya, ya, listo, gracias. Chao, chao. ¿Aló? ¿Aló? César, visto que te hablo, hola, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Puedo hablar un momentito por teléfono, no? Con todo gusto, con todo gusto. Ya. Mira, quisiera pedirte un servicio especial, a ver, que, mira, se trata de lo siguiente, hay una trabajadora que en algún tiempo trabajó allá en la presidencia, pero luego pasó a la contabilidad, ¿no? A la sugerencia de contabilidad. Entonces, este, hubo una interrupción de unos meses, pero luego se reingresó. Entonces, está trabajando, pero ahora le han dicho que su contrato, que lo van a tener ahí, la necesitan la plaza, dice, porque esa plaza dice que es de la gerencia de recursos humanos, ¿no? Entonces, el gerente de recursos humanos, García, creo que es el nuevo gerente, que, este, ha dicho, por medio de una coordinadora, le ha dicho que esa plaza pertenece a recursos humanos. Entonces, hasta fin de mes nomás vas a trabajar, de ahí ya no trabaja. Entonces, a ver, de repente, si le hablas a García, que es el gerente de recursos humanos, para que continúe trabajando esa persona, pues, es una persona responsable, eficiente, entonces, si continúe en la misma plaza nomás, pues. Ya, entonces, ¿pero los datos? Te doy los datos, sí, te doy los datos en este momento, te puedo, te puedo, ya. Se llama Idalia Sinache Intermedio, Idalia Sinache, mejor dicho, Idalia Guerrero, Guerrero Sosa, Idalia Guerrero Sosa. Se trabaja ahorita en la subgerencia de contabilidad. Ya, entonces, la idea es que consiga continuar trabajando ahí con la misma plaza, porque se la quiere llevar el gerente de recursos humanos, según le ha dicho una coordinadora de ahí. Se la quiere llevar la plaza, porque dice que esa plaza pertenece a la gerencia de recursos humanos. Pero ahí, en las gerencias, pues, muchísimas plazas están cruzadas para acá, para allá, por necesidad de servicio, y así ha estado prestando servicios, una plaza responsable, eficiente, ¿no? A ver si puede ser... Yo le llamo a César, no tengo confianza con él, pero me hace, o al menos me escucha, ¿ya? Ya. ¿Quién? ¿Quién? ¿Gerente de recursos humanos? Sí, García, pues. García, sí. Ya, sí, García, García. Ya, pues, a ver si ya... ¿De acuerdo a lo que me dice? Ya, perfecto. Yo estoy atento al teléfono. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿ah? Buenos días. Muchas gracias. Chau, chau. Hola, Dictito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué novedades de ese asuntito que te hablé, hermano? Oye, le hablé a César García, hermano. Pero te cuento que una vez que entró Indira, con él, y me están haciendo cosas que no me gustan, hermano. La verdad que no... Inclusive han perdido un poco de respeto a nosotros, porque no hacen caso. ¿Quiénes han perdido respeto? No, pues, García es el nuevo gerente personal, ¿sí o no? Ya, ya. Y Indira también lo ha aplastado a Gómez. Están sacando gente, están describiendo a una persona que tú me hiciste la doctora, Salio Falconi, que se había resolvido de un urólogo. También le han dado su carta de despedida. Ya. Es que estoy amargo. Pero voy a recordarle a César García de nuevo, hermano. ¿Ya? Sí, pues. En todo caso, en todo caso, dile a la persona, ¿sabes qué? Escucha, dile a la persona que me llame para decirle que lo reciba. A César lo llame para que lo reciba, ¿ya? Para que lo conozca. O si no sabes cuál es el asunto mío, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Ah, verdad. Que te dé cita, dile a qué horas puede atender a esa persona. Tú tienes el nombre. Entonces ya le indicamos a esa persona que vaya allá a hablar con César García, ¿no? Sí, sí, César García, sí. Ya, escúchame. Que te dé día y hora para hablar, pues, si es necesario. Ya. Pero, ¿qué te ha dicho, pues? Que no hay... Ya lo va a tener en cuenta, me dice. Nada más, pero no me ha llamado. Ya le pedí a dos, tres personas, también no me dice nada, ¿no? O sea, parece que él le consulta a Indira, Indira a consultar a no sé con quién y algo, ¿no? Ya. Entonces, de repente, mira, ¿sabes cuál sería la cosa? De que... Dile en qué día y hora le puede ir la persona a hablar con el que le dé día y hora. Ya, perfecto. Que lo anote en su agenda, ya, para que esté prevenido. Ya, mi hermano. Le hace el nombre, pues. Le hace el nombre. Y me pasa la voz, hermano. Sí, sí, hermano. Yo lo anoté en un papelito. Ya. Dámelo. Te doy de nuevo. Te doy de nuevo. Un saludo. Es corto, es corto, es corto. Ya, hermano, ya. ¿Nombre? Sí, nombre. Ya. Y Dalia, sin hacha, y Dalia. Ya. Guerrero. Guerrero. Sosa. Sosa. Ya. Ahorita está trabajando en la sugerencia de contabilidad. Sí, sí, claro. Yo sabía eso. Contabilidad. Claro. Y le digo nada más. Sí, que él ha dispuesto de que, según se ha enterado por interpósita persona, que esa plaza corresponda a Recursos Humanos, por eso la están haciendo desocupar la plaza, se la están despidiendo hasta fin de mes, y entonces que le dé, pues, que se continúe nomás en la misma situación, en la misma área. Ahorita lo voy a llamar para que la conozca, ¿ya? Porque ella es contabilidad, bachiller de contabilidad, entonces es un área de contabilidad. Ya, hermano. Yo te llamo, yo te llamo, te devuelvo la imagen. Ya, ya, pues, ojalá que te dé día y hora y ya conversamos, ¿ya? Un abrazo. Gracias. Chau, chau, hermano. Chau, chau, chau. Sí, ¿víctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, hermano, a la una ahí se lo va a resumir hoy día, que va a ir a Hidalgo. ¿A la una? ¿Una de la tarde, ya? Sí, al mismo despacho. ¿De García? Sí, García, ¿ya? Ya le hablé, hermano. ¿Está a disposición o qué dice? Sí, sí, está a disposición, pero quiere hablar con ella. Ya, 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 gracias. Llámala, llámala, se vaya a la una. Sí, 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 en este momento, en este momento. Ya, chao, chao. Ya, compagno.